La señora Mirta Legrán. El señor Gastón Pauls, actor, conductor, productor, director. La señora Mirta Busnelli, actriz. La señorita Ana Pauls, actriz. La señorita Moro Anguileri, actriz, autora, directora. El señor Nicolás Pauls, actor, músico. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, chico, muchas gracias. Mirá a la Anita Pauls, qué amorosa, está con guantes. ¿Querés mostrar qué es lo que tenés puesto, Anita? Como vinieron a la mesa directamente, ¿eh? ¿Tenés ganas o no? Yo no puedo ganar. Bueno, ya empieza a dar un desfile. Mirá qué bonita que está. A ver los zapatitos. Ah, mirá los zapatos, qué divino. ¿De quién es, Anita? De Lola, Lola, Lola. De Lola Carvallo. De Lola Carvallo, de tienda W, le mando un beso. Muy bien. Los zapatos son todo de Lola. Todo, todo de ella. Los guantes, todo, todo, todo. Bueno. Vos tenés una orquesta, ¿no? Yo tengo un grupo que se llama Cuarto Espacio. Pero que yo gasto. Nico Sofosi, claro. Con el que estamos comenzando ahora en septiembre a grabar nuestro tercer disco que se llama Polen. Ajá. Es un trío, ahora hemos... ¿Polen? ¿Como el polen de las flores? Sí, es el polen de las flores. Es un grupo que tenemos hace seis o siete años junto a Daniel Ferrón, que toca el bajo y canta. Matías Camisani, que toca guitarras, instrumentos hindúes. Ah, qué bien. Y ahora hemos sumado a Juan de Benedictis en guitarra. No me digas, está Juan también, ¿ah? Así es. El papá de mi nieta. Así es. De Ámbar. Le mando un beso a Juan, que es amoroso. Una persona encantadora. Bueno, ¿qué comemos hoy, Emiliano? Cuéntenos. Buenas tardes. Hoy de entrada es una ensalada de lentezas especiadas. No sabe cómo cae esto. Maravillosamente bien, ¿no? Ustedes son vegetarianos los tres. De este lado, vegetariano. De este lado, volvamos carne. Bueno, ¿qué más? De plato principal es un cot de B con papas torneadas. Me están hechos platos especiales. Sin platos especiales. Y de postre, rice pudding con salsa caramelo. Claro, riquísimo todo. Muchas gracias, Emiliano. Riquísimo. Empiecen, chicos, ¿eh? ¿Se puede? Sí. Desde el 25 de julio y hasta el 12 de agosto, el restaurante El Faro del Hotel Hilton presentará su festival egipcio, preparado por el chef Hany Afifi, del Cairo. Bueno, me río por el nombre, por eso hago como que sé hablar, que es difícil pronunciar, pero este es fácil, menos mal. Bueno, cuéntenme la película que han hecho. Yo creo que esto es único en el mundo, ¿no? Toda una familia haciendo un film, una película. No es común. Tres hermanos, la mamá. Y el papá. El padre. Axel también. Y hay otro, Axel, ¿no? Axel es tu padre. Ah, no, 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 Axel. Ah, no, pero falta otro paus. Ah, Alan y Cristian. Alan y Cristian. Ah, ¿cuántos son los paus? Como hermanos. Y después está Valentín, que es un sobrino también, que es actor y músico. ¿También actúa en la película? No, en la película. Ah, bueno. Ya no había roles. Ah, ya no había personajes. Bueno, cuéntenme qué es la película, que se llama El Salto de Cristian, ¿no es así? Y aquí está la protagonista también, ¿eh? Una de las protagonistas. Contanos, bueno. Vos ya estuviste aquí, ya estuviste con Buena Vida Delivery, ¿no? Sí. Sí. Hace dos o tres años. Una película premiada argentina, maravillosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Fue muy bien. Afuera y acá también. Festivales internacionales ganó todo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es muy buena parte, a mí me encanta esta película. ¿Y aquí qué haces, Moro? ¿Por qué te dicen Moro y no Mora? Moro porque es de Morocha. Ah, de Moro. Mirá vos. Debí deducirlo. ¿El Moro? ¿El Moro en la ascendencia? Bueno, mi abuelo solía decir que sí, que había un poco de sangre mora, pero no, son todos italianos. Son italianos. Pero... ¿Y quién te descubre, Moro? ¿Quién me descubre? ¿Por qué lo primero que haces es Buena Vida Delivery? No. ¿O hiciste antes? ¿Primero en cine, decir? Sí, quería. No, Sábado. Ajá. Ah, Sábado, sí. Una película de Juan Villegas. Ah, sí, sí. ¿Junto al señor? Ah, ¿cómo? Junto a Gastón, claro, total. No, pero en cine no. ¿Cómo nace tu vocación? ¿Cómo te das cuenta que querés ser actriz? ¿Y quién te descubre? ¿Quién te da la primera oportunidad? No, me parece que... Bueno, ¿quién me descubre? No, 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 desde chiquita no. No, pero sí es cierto que a partir de los 15, así, empecé a probar, a tomar clases y a los 18 empecé a trabajar directamente, a la noche, en un teatro de varieté y a... Ah, sí, yo leí, yo leí, sí. ...y a investigar. Me dio raro el lugar, ¿no? Me dio raro. Ya leí, ya leí. Moro dirige, escribe, actúa y hace el arte. Mira vos. Abastáculo. Ah, sí. En este caso... ¿No está viviendo teatro también? Sí, ahora acabo de estrenar el fin de semana pasado, Antes Muerto, que es una obra con Carlos Portaluppi. Ah, Portaluppi, me encanta, Portaluppi, gran actor, excelente. Sí, 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 a mí también, uno de mis preferidos, me encanta. La pareja que hacía con Leonor Manso, ¿se acuerdan? Sí, ¿dónde eran? Dominici. Dominici, famoso Dominici, maravilloso. Y con Inés, sí. Pero además, ya hace muchos años y cada vez que la gente ve la postal, que después te voy a alcanzar una... Sí, lo recuerdan. Todo el mundo, Dominici, pero así como con cariño, ¿no? Y el personaje no era para encariñarse, digamos. Era el personaje, está muy cruel. Sí, 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 pero la gente lo quiere mucho. Y la verdad es que es increíble. Ya está un jovencita diciendo teatro, qué bárbaro. Pero de atrevida, ¿eh? De, digamos, empecé como así, muy chiquita. ¿Vos sos la representante? Sí, escribe, dirige, se ocupa del arte. Es realmente, para mí, una persona muy capaz. Sí, sí, sí. Pero acá te trajo. Aquí tiene, aquí no se alcanzaron. Perdón que pasó delante. Perdón, permíteme. Mi mamá me dijo que no hay que pasar delante. Nena, no me trajiste. Te voy a pedir disculpas. Bueno, ahí está. Antes muerto. Ah, en el Teatro Becker, en la calle Guardia Vieja. Esto es en... En el Abasto. Abasto, ¿no? Sí. ¿Y vos estás dónde? ¿Vos también estás en Abasto? Yo estoy en... Te estamos esperando. Sí, sí, sí. O sea, nosotros no sabemos si detener el espectáculo para que llegue Mirta al Gran o, no sé, nos dijeron, va a venir Mirta. Ah, va a venir Mirta. Ah, nos encontramos el otro día, yo le dije que sí, no, te prometo que voy a ir. Y nunca estuviste tan adorable, no viniste nunca, entonces ahora decidimos hacerlo en Barcelona, así que en octubre... ¿Ah, querés que vayas a Barcelona? Sí, en octubre, del 22 al 27, hacemos Nunca estuviste tan adorable, no en Barcelona, en Girona. Así que te esperamos ahí, tenés tu entrada. Y ahora estoy haciendo Los Padres Terribles, que es una obra de coctosa. Ay, qué obra maravillosa, de coctosa. ¿Paso el aviso o después? Sí, 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 no, no, pasalo ahora. Que dirigió una extraordinaria directora y amiga que se llama Alejandra Ciurlanti. Ah, sí. Y que trabaja Luis Machín, Nahuel Pérez Fisca y Arno, Emí Frenkler y María Elche. Lindo elenco, lindo. Celaya en el abasto. En la calle Celaya, ¿eh? Sí. Unas críticas buenísimas, ¿eh, chicos? Sí, la verdad es que estamos... Qué bien. Re felices de hacerlo. Yo creo que se hizo hace años esta obra acá, ¿no? Hace muchos años. O alguna compañía francesa la debe haber hecho. Yo sepa, yo sepa, me lo he hecho. Yo sé que se hizo en Nueva York el año pasado o algo así. Es una obra magnífica, sí, sí, sí. Con buenas críticas. Se ríen, se ríen. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Bien? Se adoran, me parece, ¿no? No, no, con ella, con ella, digo. ¿Conmigo o con ella? No, 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 los tres, la cena. Ah, entre nosotros, mal. ¿Son todos varones ustedes o no? La única mujer son todos varones, claro. Sí, soy la chica, la mujer. Estaba pensando. A veces me pegan, pero... ¿Te pegan, te maltratan? Ay, qué terrible son estos pausas. No, no hubo, de verdad no hubo peleas, no hay peleas. No, no peleas. Nunca hubo peleas. El otro día estuvimos con Gastón, nos encontramos... Ah, esto no sé si lo mostré, diré. Discúlpenme. Y cuando ustedes han hecho un poco. Una vez. Vamos a decir la dirección, perdón, me paso de un tema al otro, disculpen. Guardia Vieja, 3, 5, 5, 6, ¿eh? Esto es en el abasto. Viernes y sábado a las 11 y media. 11 y media. ¿Qué? No, creía que era 3, 4, 5, 8, no, es 3, 5, 5, 6. 3, 5, 5, 6. 3, 5, 5, 6. Mirta, no confundas. Ahí está. No, no, 3, 5, 5, 6. El haya es 3, 5, 5, 6. Se hace un lío la gente. No, que hablaban de las peleas, y ellos cuando eran chicos tampoco se peleaban mucho. Creo que tenemos una pelea histórica en un coche. Sí, una vez que Mirta recién empezaba a salir con mi padre, empezaban como en noviazgo, recién empezaba, y Nico y yo nos destrozamos a golpes en el auto. Y creo que la única pelea, la única pelea del terror... ¿Estaba adelante Mirta? Para que se separaran era, para que se pusieran mal y se separaran. No, pues ellos iban adelante, ustedes atrás. Nosotros íbamos atrás. Seguro. La cara de Mirta, la desesperación de cómo... Pobrecita. No sabía cómo separarnos. Creo que de hecho fue una de las únicas peleas que tuvimos con Nico. Sí, es una familia totalmente atípica. Atípica, ¿eh? Sí, sí. Te lleva demasiado bien. Sí, yo he notado que se quiere muchísimo y se respeta mucho, ¿eh? Mucho. Anita, contame cómo es tu papel en la... ¿Es tu primera película? Sí. No, en televisión. Ah, sí, sí. En televisión las hechas. Sí, es la primera. Bueno, mi personaje... ¿Vos teniste sangre fría? ¿No estuviste vos? No. ¿A quién fue que estuviste? Yo estuve en sangre fría. Bueno, los tres, los tres, sí. Y Mirta también hizo una partida. Ah, claro, los cuatro. Sí, sí. Bueno, contanos cómo es tu personaje. Bueno, mi personaje es Elenet. Es una chica de Claromecó, porque la película... Se ocurre Claromecó, sí. A mí me encantan esas películas argentinas, así que las ubican en lugares del interior. Me gusta mucho la idea del director. Y en este caso es un lugar muy particular también. Eso para nadie vamos a decir, ¿eh? Claro, Mecó de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me decís que es muy particular? Porque es un lugar como... Por un lado con muchos atractivos turísticos, pero por otro lado como quedado en el tiempo. Digamos, la gente no cierra la puerta con llave, tampoco lo quiero decir para que nadie se... Pero, digamos, deja los autos ahí, claro. Para el lado de Tres Arroyos. Vayan a ver, ¿no? Claro, sí. Sí, me puede ir a robar. Muy salguita. ¿Estás refiado vos, eh? No, no, me quedé un morroncito. Me quedé un morroncito acá. No, no quiero hablar, pero bueno. Ojo con las lentejas, ¿eh? Tiene Dunamar al lado. Sí. Está Claromecó y Dunamar hacia el sur, que es un lugar... Hacia el lado de Reta, yo creo que es. Ah, ese es el balneario Reta, sí, sí. Un lugar increíble, Dunamar. Reta es el balneario de Tres Arroyos, me parece, ¿no? Sí. Por ahí de la zona. Sí, sí. Creo que lo estoy diciendo bien. Tanto Claromecó como Dunamar son dos lugares mágicos. Divinos, ¿así? Realmente mágicos. Sí, sí, sí. Bueno, Anita, empezaste a contarnos cómo era tu personaje. Sí. Llega a Claromecó. Claro, y yo vivo ahí y nada, y veo el capital y que tiene una mentalidad mucho más abierta que la gente que vive ahí y busco en ella a una persona a quien contarle mis problemas personales, alguien que tenga otra mirada, porque... ¿Y vos vivís ahí, qué, con tu familia? Claro. Claro. Sí, yo vivo ahí con mi familia, nací ahí y tengo, y nada, y necesito hablar con una persona que tenga otra mirada. Y sos cantante. ¿Y cómo te vinculas con ella? Sí. ¿Cantante de una banda? ¿Sos cantante, ah, de una banda? Sí, tengo una banda, un grupo musical. Y nada, y yo me vinculé. ¿Cantás vos, Anita? Sí. ¿Sí cantás? Sí. Pero sí. ¿No profesionalmente? No, 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 porque me gusta, estudias bastante. Ah, estás estudiando, muy bien. ¿Y cómo te vinculás con la Moro? Con el personaje, mejor dicho. Y busco en ella una persona que, con Lucía. Con Lucía, que está con un conflicto, serio. Claro, yo, sí. Sí. No, 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 no. Bueno, yo tengo un par de problemas y necesito hablar con alguien y creo que ella es la persona indicada con la que tengo que hablar. ¿Y te pone el oído? ¿Te escucha? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos por qué te vas a aclararme? Ay, contame bien la historia, que me gusta saber. Es un personaje que abandonaron cuando era bebé, en un convento, y que cuando cumple, está por cumplir los 30, digamos, tiene, descubre una carta, se muere la madre superiora que la crió, digamos, y descubre una carta que viene de Claromecó, que era de su madre. Con lo cual ella va a descubrir sus orígenes, digamos, de enfrentarse como de dónde viene y cuál es su pasado y tal. Entonces viaja a Claromecó y ahí en realidad empieza a descubrir y a develar la historia de muchos personajes de Claromecó. No solamente en su vida, que también la va descubriendo, sino además personajes muy atractivos y algunos muy personajes desopilantes como el de Astor. Porque, ¿cómo es el tuyo? El mío, y que no sé, tiene como una panza toda la película de este tamaño, así como que está toda la película con la panza. Mucho instrumental colgado en el cinturón. No, es como un, él cree que es guía turístico, no, pero saco la panza. Y guía turístico. ¿Vos sos guía turístico? Y está, le gusta a ella. Claro, claro. Y ella no le da ni pelota. Multiuso, o sea, todo, no solo guía turístico. No, sabe todo, sabe mucho de todo. Y lo que no sabe lo inventa. ¿Por qué el título? Es un lugar, porque no sé hasta dónde debería contar de Cristian. Bueno, no, si no quiere contar de Cristian, es un personaje. No hay que develarlo. Perdón, perdón, no, no quiero, pero digamos, Cristian es un personaje muy fundamental en la historia del personaje y hay un lugar, y además de verdad es un lugar, es un personaje importante en Claromeco. Cristian, Maxen. Maxen. Y es un poco difusa la historia. Sí, Dinamarqués. Dinamarqués. Y hay mucha leyenda alrededor de Cristian. Y hay un lugar que se llama El Salto de Cristian, que es un salto. Sí, y ahí es, a partir de esta historia y a partir de una estadía larga de Eduardo Calcaño, el director, en Claromeco, él comienza a escribir esta historia. Y intenta de alguna manera contar las historias que se conocen o se comentan sobre Cristian. Y nunca termina de ser muy claro. Siempre hay un personaje. Sí, siempre hay un personaje. ¿Nunca termina de ser muy claro, me decían? Claro, porque hay muchas historias y hay muchas miradas sobre una misma historia, digamos. Muchas versiones. Claro, claro. ¿Quieren ver el tráiler de la película? La vemos, señor director, cuando quiera. Tiene misterio. ¿Cómo cuesta hacer cine en este país? Tiene clima, tiene misterio. ¿Cómo cuesta, no? Y sobre todo, digo, ¿cómo cuestan estas películas, no? Sí, sí. No estamos hablando de un canal que apoya una película, que pone un montón de dinero. Es decir, esfuerzo personal, esfuerzo de dinero también. Y cuán injusto es el medio, los exhibidores y todo, en... Sostener. En sostener eso, ¿no? En la distribución, claro. No, y después, sobre todo, esta película se estrena... Mira, yo soy de la Guardia Vierta, el cine argentino, siempre fueron terribles, siempre. Ahora... Despreciaban el cine argentino. Pero igual, el cine argentino tuvo una época de apoyo. Sí, tuvo una época de oro. Pero si no cumplís la media exactamente, un espectador menos, te la sacan de... Sí, que ahora ni siquiera respetan la media. Ni siquiera respetan la media. Actualmente hay dos argentinas, ¿eh? En Corregiles y XX. Bueno, yo digo, pregunto una cosa, ¿no? Porque en realidad, este... Al hacer una película... Ojalá esta vaya mucha gente a ver, Nachita. Ojalá, ojalá. Por supuesto, no vamos a poner esa energía en eso. Ojalá que se puedan respetar ciertas leyes, entre comillas, que a veces no se respetan, quiero decir con esto. Pero el Instituto de Cine lucha, ¿eh? Para... Sí, pero se podrían hacer muchísimas más cosas, yo creo. ¿Tuvieron crédito ustedes para la película? Un crédito. ¿Quién produjo la película? Eddie, ¿no? Ah, Eddie, Eddie Calcaño. Eddie Calcaño. Hacer una película... Yo conozco directores que han empeñado su casa. Bueno, yo quiero hablar... Muchos han perdido su casa. Yo quiero hablar de eso. Hicieron una película durante tres años cuando podían juntarse para hacerla. Independientemente del dinero, porque eso es dinero, quiero decir, empeñar tu casa y demás. Independientemente del dinero que implica hacer una película, vos tenés que poner, dejar seguros de lo que vas a devolver luego, empeñar tu casa y demás. Además, hacer una película en estas condiciones implica también comprometer tu salud hasta para hacerla. Total. Y lamentablemente muchas películas se estrenan en un momento en donde... Esta película se va a estrenar ahora en... Agosto. En agosto. En un momento en donde... ¿30 de agosto tiene fecha? El día de Santa Rosa. Bueno, esperemos. Hay otras películas que se estrenan y que lamentablemente a la semana siguiente bajan porque vienen las vacaciones de invierno y viene una película con una megaproducción. Van al complejo Tica Merelo, se quedan ahí y salen a la semana. Tienen como un asesinato, ¿no? Sí, qué pena, es una lástima. Sí, pero también hacen cosas como... Como... Va una persona a comprar la entrada y le dicen, la sala está llena. Ah, ¿hacen esas cosas? No sabía. Sí, y... No, nadie compró la entrada y no se hace la función. Entonces la bajan porque no va a nadie. Es terrible. No, iba a decir que curiosamente en el exterior tienen éxito, se ven, ganan festivales. Es muy respetado el cine en el exterior, muy respetado. Sí, en el argentino, pero... Y en los festivales más importantes está, siempre que se dice, están muy considerados. Sí, ganan concursos y ganan festivales. De hecho, ¿acán cuántas películas fueron este año? Tres por lo menos. Sí, sí, sí. Imagínate con toda la cinematografía del... Sí, además es uno de los cines que más... ...del Adier, con buena repercusión. Y cuántas mujeres dirigiendo cine argentino, ¿no? Sí, bastante, qué lindo, me encanta. Y geniales, geniales, claro. Y muy buenas. Pero es verdad lo que vos decís. Sí, son los empresarios, queridos, que no quieren... ¿Y qué hay que hacer? Porque... En el mío de la Argentina, no sé. Ayer nos preguntábamos eso, ¿no? Hay una ley, existe una ley. Pero, sí, hay muchas otras leyes que no se cumplen y no se respetan. Sí, sí. Pero, ¿qué hacer ante eso? No sabría decirte. No solo tu trabajo, tu casa... Creo que las presiones no son buenas. No sé, debiera haber ciertos mecanismos que nos obliguen a dejar las películas en cartelera. Si el público va, si asiste, si saca su entrada, es tremendo. Bueno, ¿es cierto que te vas a ir a Chile? ¿Qué vas a...? No, espera, tengo anotado acá. El sábado se va a filmar Guerrilla sobre la vida del Che a Comenicio del Toro. A Comenicio del Toro. ¡Qué bien! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Benicio, lo traigo para acá! ¡Oh, desplendio! ¡Genial! ¡Me encanta! Genial, además, en realidad, también... ¿Lo conoces vos? Yo lo conocí en San Sebastián hace unos años en el festival. Sí. Divino. ¿Sí, no? Sí, tipo, súper simple. Pero más allá de eso, me parece interesante, cuando a mí me ofrecen hacer la vida del Che, hacer Ciro Bustos, además. Ciro Bustos es, según gran parte de los historiadores que estudiaron esos años, el último año, sobre todo, de la vida del Che en Bolivia, Ciro Bustos es, para muchos, el entregador. Es el que entrega... Junto con Debrey. Junto con Regis Debrey. Ajá, Regis Debrey, sí, sí. Es el que, supuestamente, o aparentemente... ¡Gracias!